Música como te ha convertido tú en la vergüenza del humor dominicano qué es lo que tú quieras y no te va a salir el chiste en la camisa a este pobre mendigo por favor si te comió un aguacate carina dame la semilla no sé ay 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 caballero así mañana aquí bueno yo vivo ahí lo que pasa es que estoy esperando el camión de la basura no lo he visto pasar por aquí no no lo he visto no lo he visto no lo he visto no 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 sé no ha pasado no 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 lo he visto no tú sabes la mala suerte que yo tengo yo me siento el hombre más infeliz del mundo tú sabes lo que compró el langoste esperando una mujer que venga aquí en la noche digo mi amor ven que tengo una langosta para los dos me dejó plantado con una langosta en la casa y yo agarré mi comida a mitad y no voy a dejar esta media langosta tirada en esa mesa porque ahorita se me llena de mosca, de jolviga, de vaina y yo no voy a tener esta y el mal olor que coge pues no voy a meter la nevera porque una langosta que se congela no sirve estoy esperando que me la basura para salir de esta vaina ya esto tiene que ser basura que voy a hacer yo con media langosta la voy a botar yo tengo que botar esta vaina le puedo hacer una historia una humilde historia bueno si en lo que llega el camión porque parece que el camión se retratiga no tengo dinero no 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 es nada de eso es una historia que quiero hacerle para ver si le conmuevo el corazón usted sabe que hace hace un tiempo yo era así como usted así no así así yo estaba bien usted estaba bien yo tenía una empresa yo era un empresario ay muy próspero así métele ahhhh ahhhh yo era un empresario yo era un empresario muy próspero y frente a mi casa se paraba un mendigo y yo siempre un mendigo así como usted como yo un mendigo así como yo como yo y yo salía yo salía todos los días con una funda de comida y se la daba ese mendigo usted siendo empresario y yo siendo empresario y yo donde quiera que ese mendigo iba yo iba con esa funda de comida y se la daba porque es un pobre mendigo y ya que usted no sabe que paso ese mendigo por la vuelta que da la vida la vida lo premió y se convirtió en un empresario y mire como terminé yo terminé ahora yo siendo un mendigo y ese hombre donde me ve ahora él es mi sustento porque donde él me ve él me da comida a mí para que usted vea la vuelta es que la mendigo le da comida a usted me da comida a mí ahora ¡Basura! ¡Cambio de la basura! ¡Basura! Toma, bótame eso a mi favor ahí a mi favor bótame eso ya tú sabes tíralo ahí dureme a mi favor adelante sí 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 es una langota no importa bótame esa vena sí 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 espérese y es que usted no entendió la historia que yo le dije sí 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 por estar dando la comida a tu de mendigo oye gente cuéntale la historia a esa desgracia oye 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 oye